Afortunadamente TikTok acaba de lanzar un filtro que nos va a permitir realizar un zoom lo suficientemente suave para que nuestros videos queden geniales. Así que vamos rápidamente con la explicación. Bien, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la aplicación obviamente de TikTok. Aquí nos vamos a dirigir a nuestro perfil y vamos a dar aquí en el signo de más para dirigirnos a la sección de efectos. Aquí en efectos vamos a ubicar este pequeño efecto con este icono. No actualmente se encuentra en tendencia, pero cuando ya no lo esté van a tener que buscarlo y les va a aparecer estas tres opciones. La primera es que el zoom lo termine en 10 segundos, 15 y 30 segundos dependiendo la duración de su TikTok. Van a elegir la duración y les voy a dejar algunos ejemplos de cómo se vería este filtro una vez aplicado, eligiendo el tiempo e iniciando la grabación. Si te gustó el video no te vayas sin regalarme tu like, te estaré dejando mis redes sociales en la descripción de este video. Yo me despido, esto es Tecnology, bye.